Ahora vamos a visitar a los amigos a ver que hay por aquí Vamos a ver regalos Y aquí le damos reclamar todos los regalos que nos han dado, lo que les decía Recibimos oro, recibimos energía, fue muy bien Aquí recibimos una invitación de un amigo Vamos a aceptarlo Entre más amigos tengamos, mucho mejor Y aquí vamos a mandarle regalos a todos nuestros amigos, una vez más Ahí completamos una misión Tengo unos amigos con unos niveles exageradamente altos Espero llegar pronto allá a los niveles de más de 100 Pero este juego es paso a paso, así que no hay que acelerarse Hay que disfrutar cada una de las cosas que van pasando a través de este juego Uy, encontramos un pase VIP Esa es la importancia de tener amigos e ir completando las misiones Miren, por mandar regalos ya tengo todo esto Y vamos por este dragón Para mejorar el tótem de la amistad necesito más ayuda Vamos a pedirle ayuda a estos amigos Y a ellos les va a aparecer una notificación Y si le dan a aceptar pues me estarán ayudando Todos estos amigos me han ayudado Me faltan todavía Me faltan todavía varios Esperemos que pueda llegar al nivel 4 Ok amigos, casi olvido decirles cuál es la importancia de tener tantos amigos Creo que este tema es decirselo Y es poder recibir regalos como gemas, como dinero, como comida y muchas otras cosas Pero lo importante aquí es cómo los añadimos Hay que introducir el código Yo tengo unos códigos acá que voy a ir introduciendo a ver cómo nos va Aquí nos ha salido esta jugadora Lo vamos a agregar Vamos a agregar a otro Estos son códigos que funcionan para la plataforma Windows Que hay otra persona, Luna Y vamos a colocar a otro Que puso este Después les voy a decir De dónde saco estos códigos O cómo he hecho Ahora Frida Y tenemos estas tres personas Las cuales les he enviado la invitación Pues ellos tendrán que aceptarla Que es lo más probable Realmente acepto todo el mundo Así que cualquiera que quiera agregarme O enviarme Puedo hacerlo Puede incluir mi código Pues hasta ahora solamente estas dos personas me han enviado Me han agregado Los demás lo han agregado yo Pero eso no importa Lo importante es tenerlos ¿Cuál es la importancia amigos? La importancia es que ustedes puedan obtener más beneficios En la descripción de este video Les voy a dejar una lista con muchos códigos Que funcionan para Windows Porque pues yo juego en Windows Y la estrategia que uso para obtener estos códigos Es ingresar a grupos de Facebook Estoy en un grupo que se llama